Es un premio que me dieron en Capital Federal. Esto se produjo en San Nicolás, de los Arroyos, allá por el año 2019. Después vino la pandemia y todo quedó postergado, después vino algunas situaciones económicas no tan favorables, se vieron en algunos inconvenientes para armarlo el espectáculo nuevamente, pero bueno, en este 2023 se convocó a la gente que había ganado en San Nicolás y allí estuvimos el próximo 28 del mes de julio pasado, donde, bueno, en una muy linda cena, muy bien atendida, en el centro de suboficiales retirados de la Policía Federal de Buenos Aires, en un sindicato con muy buena gente, digamos, y muy buen lugar, acompañado allí por un trío de, por supuesto, guitarra, bandoneón y bajo. Ahí tuvimos una actuación cada uno. Inclusive también actuamos el martes en un lugar y el miércoles allí con el premio y el jueves también en otro lugar de Buenos Aires, acompañado por Alicia Díaz, que es un poco la responsable, la organizadora de este evento, que es la señora de Diego Solís, uno de los cantantes de Héctor Varela. Y bueno, ella es la promotora y se ocupa de todo este tipo de situaciones importantes que son, de alguna manera, un mimo, un reconocimiento para esfuerzo, para lo que uno viene haciendo hace bastante tiempo, sin ser un excluyente cantor de tango, ¿no es cierto? Pero bueno, este, con alguna dificultad y tratando de aprender, escuchando los consejos de otros cantores, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Compiten entre una determinada cantidad o cómo se hizo la selección, Carlos? Se hizo la selección, claro, exactamente. El tema era, al margen de cantar, ahí en San Nicolás, y ver lo que uno hacía como cantante, qué se estaba haciendo por el tango en cada uno de los lugares. Y bueno, nosotros, yo tenía una carta bajo la manga con el tema de la Peña del Tanurrón Valentino, de lo que hacemos, de los beneficios que hacemos, los espectáculos que le hemos traído, y bueno, en el caso mío, siendo soporte de varios cantones que hemos traído aquí a San Carlos, que han venido y que han demostrado su capacidad. Todo eso, de alguna manera... Sumo puntos. Sumo, sumo, sumo puntos. Exactamente, es así. No solo cantar, sino en qué se estaba haciendo por el tango. Porque en el principio, por allí, salvo en Buenos Aires, en otros lugares, es como que está flaqueando en alguna situación. Carlos, ¿esto abre la puerta para más espectáculos? Yo creo que sí, fundamentalmente en el ámbito regional, porque si bien estoy yendo bastante seguido a Santa Fe, un lugar que se llama Stanley, y a otros lugares, ahora voy a estar en el Teatro Municipal de Santa Fe, con algunos cantores que ya tienen su dilatada trayectoria y que en algunos casos han dejado de cantar, más los que todavía estamos en la lucha, se va a hacer un espectáculo en el Teatro Municipal, que de alguna manera es una linda posibilidad, ¿verdad? Un lugar que, salvando la distancia, si está en Buenos Aires, está el Teatro Colón, con él. Y en Buenos Aires hay muchas tanguerías. Muchas tanguerías. Muchas. Se baila mucho. En la provincia de Santa Fe, no sé, Santa Fe o Rosario, ¿tienen tanguerías? Sí, sí, Rosario hay mucha actividad, en Córdoba hay bastante actividad, y en Santa Fe hay muchas milongas. No tanto canto, pero hay muchas milongas. Días atrás estuvo Carlos Baviague, alguien que nosotros le hemos traído aquí, hace casi un año que está en Europa, actuando en distintos lugares, precisamente de Europa, y bueno, yo estuve en 1890, allí en la Costanera Este, realmente un espectáculo de lujo, hizo este vago que tiene una juventud, tiene, bueno, tiene todo, tiene pinta, tiene juventud, canta muy bien, cantó en inglés, cantó temas de mitad castellano y mitad italiano, o sole mío, bueno, de acuerdo al país donde él va a cantar, prácticamente tiene un tema para ser relacionado con el lugar. Bien, bien, bueno Carlos, felicitaciones. Gracias, gracias. Realmente felicitaciones, y que se sigan abriendo puertas, y felicitaciones por abrazar con tanta pasión esta música ciudadana. Sí, sí, uno de alguna manera viene en un camino de regreso, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras podamos, vamos a seguir dándole con el tango, es muy posible que el mes que viene, en el mes de agosto, si bien digo agosto, es el aniversario de la Peña del Tango de Ronald Valentino, y quizás vamos a hacer un espectáculo, conjuntamente con la municipalidad, de alguna manera, para este reconocimiento, y bueno, de alguna manera, mantener vivo el tango, a pesar que cuesta mucho, nuestra Peña está en un proceso difícil, porque la gente no se rima a tomar la aposta, digamos, de los que ya somos medio mayores, digamos que estamos, no digo en terapia de intención, pero en un estado bastante complicado, ¿verdad? Muy bien, bueno Carlos, muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Ha sido un gusto, ha sido un gusto, gracias, un saludo a la audiencia.